Esta semana se dio a conocer, y aquí lo comentamos con ustedes, que un helicóptero tipo Bell fue robado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A este dato, a esta información, pues reaccionó el Aeropuerto Capitalino, diciendo que la seguridad en esa parte del aeropuerto no depende del aeropuerto, sino de la seguridad privada de las empresas que utilizan esos espacios. Y también se dio a conocer que el dueño de este helicóptero es un hombre que fue secuestrado y que no ha aparecido, a pesar de que la familia ya pagó el rescate. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con el helicóptero? ¿Cómo se lo llevaron? Vamos a platicarlo con José Alfredo Covarrubias, Secretario General del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo. ¿Qué tal, José Alfredo? Gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa. Pascal, buenos días a sus órdenes, con mucho gusto. Bueno, tengo entendido, y así lo ha divulgado el aeropuerto, que ese helicóptero despegó, que se le dio autorización de despegar, que tomó rumbo de la Jusco, después se desvió hacia Toluca y de ahí ya no se sabe nada de él. ¿Se cometió algún error en el permiso que se dio al helicóptero para despegar? Pues es una situación bastante complicada, que yo creo que hay que esperar las investigaciones correspondientes, porque no es fácil tener acceso a las áreas espériles y poder tomar un helicóptero. Además de que quien lo toma, pues tiene que ser un piloto, no cualquiera puede subirse a un helicóptero y conducirlo. Claro. ¿Qué nos puede comentar? Yo sé que a lo mejor no es exactamente un tema ni de su especialidad ni de su responsabilidad, pero en estas áreas llamadas estériles, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿puede una persona, digamos, tener acceso al resto del aeropuerto a través de estas zonas? No, es complicado porque, bueno, es complicado porque si no tiene una tarjeta de identificación aeroportuaria, no puede tener acceso a estas áreas. Y como decían las autoridades del aeropuerto, hay además auxilio de la vigilancia particular que no deja que entren a los hangares, ¿no? Es muy complicado. Nosotros mismos como controladores no tenemos acceso a estas áreas. Tienen que llenar una serie de protocolos, de requisitos que establece la autoridad aeroportuaria, la comandancia, además de la administración del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, si no se tienen todos esos requisitos, pues no le dan esa tarjeta de identificación y por lo mismo tampoco pueden entrar. Y además entrando a esa área, además, pues burlar la vigilancia de la empresa que está encargada del hangar, pues también es complicado, ¿no? Porque son las personas conocidas que habitualmente transitan por esa área. Es permitido que entren. Entonces, es bastante complicado. Yo creo que sí hay que esperar la investigación porque están involucradas personas, ya sea voluntaria o involuntariamente, que tienen cierto reconocimiento en el aeropuerto. Sí. Ayer por la tarde fue la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil y no el aeropuerto, como yo dije equivocadamente hace un momento, la que dio a conocer la siguiente información. El último plan de vuelo del helicóptero Bell 206 Jet Ranger, matrícula XBJSR, fue registrado a las 18 horas del pasado 21 de julio para salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con rumbo a la Jusco. No se reportó el regreso de la aeronave a esta terminal. El permiso de vuelo fue otorgado a un piloto con licencia e identificación oficial. ¿Algún comentario sobre este comunicado? Sí, es correcto. Tienen que el piloto ir a la comandancia a su plan de vuelo y ya entonces cuando llama el piloto a los servicios de tránsito aéreo, que nosotros estamos encabriados de la seguridad operacional, es decir, que el vuelo sea seguro, que no haya ningún incidente ni accidente de aviación, es como se le autoriza la salida. O sea, no desconocemos si tenía registrado el vuelo como local o si tenía algún destino específico. Son vuelos que frecuentemente salen de la Ciudad de México con la autorización, por supuesto, con ese plan de vuelo registrado y se le dan las facilidades para que opere con seguridad. Es decir, a diferencia de un avión que tiene que quedar claramente establecido, ¿de qué punto a qué punto va un helicóptero? ¿Puede despegar sin un destino fijo, sin un destino conocido? Sí ponen un destino, puede ser local, es decir, que probablemente regresa a un aeropuerto, o puede ser en alguno de los helipuertos que están alrededor de la zona metropolitana, ¿no? Sí. Hay muchos edificios en la Ciudad de México que tienen helipuerto, o en Toluca, o en Cuernavaca, alrededor. Hay áreas para que puedan atender helicópteros y a cualquiera de sus lugares se puede dirigir. Lo correcto es que informe al piloto a dónde va, pero si estamos hablando que es un acto criminal, pues seguramente pusieron datos también falsos. Entiendo. La forma en que se identifica quién está a cargo de la aeronave, en este caso del helicóptero, ¿cómo se da? ¿Es simplemente verbal o hay que hacer algún otro tipo de trámite? Tienen que ir a la comandancia del aeropuerto, registrar su plan de vuelo, ya sea por computadora o por escrito, hay un formato. Se ponen todos los datos del aeronave, del piloto, el parque de pino, el lugar de la ruta por la que van a volar, los pasajeros, la carga, si es lo que lleva. Tienen que registrar, informar a la autoridad aeronáutica de todo lo que va a hacer. Y pues aparte de que si es un piloto que tiene una licencia y está autorizado, pues se cree en él, ¿verdad? Es parte de la buena fe, pero además en cualquier momento pueden llegar personales de seguridad del ejército, como de la marina, ahorita que está trabajando en la ICM, y ellos pueden en cualquier momento pedir una revisión, pero es aleatorio. Entonces, pues es muy complicado el asunto. Ya nosotros le damos las facilidades porque tenemos registrado ese plan de vuelo que está autorizado, le dan las autorizaciones vía verbal con las frecuencias y solamente en el espacio aéreo controlado, es decir, alrededor del aeropuerto para evitar que tenga un acercamiento con otra aeronave o con un terreno. Ya fuera de esa área, el piloto es totalmente responsable de su vuelo. Pues muy bien, José Alfredo, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Al contrario, le agradezco yo, que tengan muy buen día. Gracias, José Alfredo Covarrubias, el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreos.